¿En qué consiste o cuáles serían las nuevas tendencias de las arquitecturas, de las páginas web? Bien, el diseño en cuanto a lo que pueda llamarse e-commerce o las nuevas estructuras que requieren los usuarios. Bien, bueno en general todo va tendiendo a todo lo que sea mobile, o sea que ya la diferencia entre un sitio de escritorio, como decía antes, y lo mobile tiende a ser lo mismo. Por eso existen los sitios responsivos que se adaptan a todo tipo de pantallas. Y bueno, es como que se van borrando de la frontera entre lo que es una app, una app móvil y un sitio web. En cuestión de usabilidad, ¿cuál es la diferencia más sustancial entre lo que es una página web y una aplicación? En una aplicación se tiende a que el usuario no pierda tiempo a entrar o a hacer ninguna acción y se hace mucho foco en la velocidad de carga de la aplicación o un sitio web responsivo que funciona como una aplicación móvil para el usuario que no entiende. Un poco lo más importante es eso, es que cargue rápido y que sea simple de usar y que nada te lleve más de uno o dos pasos en una aplicación. Alguna acción no te puede llevar más de dos pasos porque ya complica la experiencia del usuario. ¿Y eso es solamente para el tema de la venta del e-commerce o no? No, en cualquier tipo de sitio, rubro, industria, se recomienda que se dé mucho foco en la usabilidad para no perder visitantes. Ya hay por ahí los usuarios como muy ansiosos, al primer obstáculo que se encuentra, abandona. Lo vimos si el sitio tarda mucho en cargar. Hoy se usa mucho el concepto de aplicación progresiva que es básicamente una web, que vos te la podés bajar, te instala un icon en el celular, parece una aplicación pero una web. Pero no tenés que instalarla desde el market como cualquier otra aplicación. Lo cual hace que no te ocupe espacio en el disco del celular, tiene muchas ventajas, digamos, que está bueno. ¿Y con esta tendencia pueden llegar a desaparecer las páginas web o no son dos cosas completamente distintas? Lo que ha reducido mucho esto es el tema de las aplicaciones. Hoy por hoy, hace unos años hubo un boom donde todo el mundo sacaba una aplicación. Pero hoy por hoy en el mercado, digamos, si la aplicación no agrega algún valor a tu negocio, es muy difícil que la gente la instale. Sobre todo en Argentina o en Latinoamérica, que tenemos un mercado de celulares de gama media para abajo, que te restringe el espacio en disco o un montón de cosas, que hace que si la aplicación no agrega algo de valor, es difícil que el usuario se la instale hoy por hoy. Por eso aparecen estas especies de webs, aplicaciones híbridas que vienen a solucionar un poco ese problema. Sí. Pero sí esa es la clave, que la aplicación agregue algo a la experiencia web. Hoy se hace mucho foco en el contenido, digamos, sigue siendo el rey, como se decía antes. Lo mismo, si vos no tenés un contenido de calidad que aporte algo al usuario, incluso mismo Google desindexa o manda muy para atrás a los sitios que son solo de publicidad o tienen solo el fin de comercializar algo. Y le sigue dando mucha prioridad a los sitios con mucho contenido o contenido de calidad. Así que me parece que todavía sigue siendo lo primero que hay que ver en el momento de armar una web. Y bueno, también hoy por hoy, con esto de que todos los sitios se pueden dar desde dispositivos móviles, hay que darle mucha importancia a la velocidad, a que no haya fotos súper pesadas. Lo que a mí me interesa saber, más que nada, es cuáles serían los usos que, por lo menos se está dando ahora, o los usos realmente apropiados para la realidad ampliada. Bueno, en cuanto al tema de la realidad aumentada, que está muy de moda, gracias al Pokémon GO, las empresas las están usando mucho para reemplazar básicamente todo lo que es la señalética, los carteles, cuando vos llegas a una empresa, hay edificios que están construyendo un montón de reglas de sustentabilidad y hace que tengan que reducir el uso de plásticos. Entonces, muchas empresas usan la realidad aumentada para guiarte en su espacio físico, o si fueran carteles comunes, pero usas la app para decir, bueno, tengo que ir a tal oficina y te lleva a través de una ayuda visual, te comunica a donde tengas que ir, que eso es un uso muy interesante de la realidad aumentada. Ahí se dan en algunos aeropuertos, o sea, tienen lo mismo, para decir, bueno, tienes que ir a tal puerta a tomar el avión, la app te indica y reducen el uso de plásticos y cosas y materiales a través de la aplicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!